Ya es temporada de cuaresma y en Tuxtla Gutiérrez puede encontrarse uno de los alimentos a los cuales la ciudadanía recurre para consumir en estas fechas. Este fruto se conoce como chapaya o chichón. Se come con huevito, con tomate, cebolla y su chile verde. Sale bien rico, como carne molida. Esa es la verdura, se llama chichón, lo traemos de mal paso. Son por temporada que sale, pero salen riquísimos. Cada año sale y la gente lo busca, lo compra. Y bastante. Este fruto es una alternativa nutritiva para las personas que buscan qué consumir durante los días de cuaresma. Comentaron que puede prepararse de diferentes maneras y se consume una vez al año, ya que es un producto de temporada. Esta fruta, bueno, nosotros con chapaya, pero aquí en la ciudad lo conoce como chichón. Y esto se da en la temporada nada más de Semana Santa. Esta fruta está pronto y en la temporada que sale. Y entonces esto se prepara, se puede poner a hervir, una vez hervido, se puede freír, al gusto de uno se le puede poner huevo. Y también se puede asar, se puede asar y se le puede poner limón y chile de polvo y comer con frijolito de olla. Comentaron que este alimento es traído de diferentes comunidades. Además de su sabor, la chapaya o chichón es rica en nutrientes, vitaminas, minerales y proteínas, por lo que puede ser utilizada como sustituto de carne. El chichón es por temporada, cada año nada más, así es. De hecho, lo conozco de chamaco, pues, de donde vivo, porque mayormente la gente también lo cosecha y lo consume. Este alimento puede encontrarse en las afueras de los mercados municipales del centro de Tuxtla Gutiérrez, por lo que invitaron a consumir este producto. Y apoyar la economía local. Aquí en la calle Primer Oriente, en la esquina del mercado, Juan Sabina, de la Gojaldra, de la panadería Gojaldra, en la mera esquina, aquí nos encontramos. Hay cebollina, hay hierba mora, hay malanga, hay lima, hay limón, hay tomatillo, hay cilantro de patio. Es comida sana, pues, bueno, mucha gente quizás no lo conoce, pero es bueno, es alimento saludable. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi.